Música Retupan los castos en quebradas de vidas Y montañas llenos en campos llenos Una cueva se escucha por los cielos Son voces que cansan a los jinetes chichenos Caballería chichena presentada por la vez De fonte hace mucho y de fuerte por fin Y me cante esta propia vía ¡Al suelo! ¡Al suelo bendito! ¡Que me voy a hacer tu mesa! Música 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 Para cantar a las cosas en la fiesta de los remedios Así espirita y así está lo mío Arbolito y arbolito, pasas de cosas de forma Para cantar en el remedio, en la fiesta de los remedios Arbolito y arbolito, pasas de cosas en la fiesta de los remedios Arbolito y arbolito, pasas de cosas en la fiesta de los remedios ¡Bravo!